¡Hola! ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Isis para las que no me conocen y estás en el canal de Isis Addiction. En esta ocasión les quiero enseñar unas pequeñas compras que hice en la apertura de la tienda de Brush Brush, así como dos cositas que no tienen nada que ver con belleza, pero aprovechando que las compré ese día y se las quiero mostrar. Lo primero que les quiero mostrar es esta corona navideña. La estética que yo le quiero dar a mi Navidad de este año es muy en tonos blancos, muy nórdicos, es algo así lo que quiero lograr. Esta corona, como las lucecitas que les voy a mostrar a continuación, las compré en una tienda que se encuentra sobre la calle Colombia, casi contra esquina, con República de Brasil del lado izquierdo. Y bueno, me gustó que está muy muy tupidita y que es en color blanco, así como lo quería. Tuvo un costo de $70 pesos. ¿Por qué no compré mayoreo? Si compras mayoreo te cuesta un poquito más barato, pero en realidad no necesitaba otra cosita. Lo siguiente que compré ahí es esta serie de lucecitas que le llaman de micrófono. Son de luz cálida, como aquí podrán ver. Eso significa que es más amarillita. Y estas no las quiero precisamente para Navidad, sino para... Ay, perdón. Sino para mi vestidor. Y bueno, esas son las únicas dos cosas extras que compré. Continúo mostrándoles lo que compré en la apertura de la tienda, que la verdad estuvo muy bonita. Y es un kit de labiales. Voy por ellos. Es este kit de labiales. Trae 12 labiales. Únicamente 7 de ellos son diferentes, pero me ha gustado muchísimo. Este tono que está aquí es el que traigo puesto. Y la verdad es que son indelebles. A más no poder. Si a ti te gustan los labiales indelebles, en verdad que estos te van a fascinar. Aquí tengo ya los swatches. Y como ustedes verán, no se mueve absolutamente para nada. Al igual que tampoco de los labios. Si tomas bebida, por ejemplo, aquí yo tengo mi café. Y en verdad, en verdad que no transfiere para nada. No me molesta que traiga unos tonos repetidos porque los puedo obsequiar. O por ejemplo, en el caso de este que es el que traigo puesto, que me gustó tanto, pues ya tengo un repuesto. Y otra cosa que me encantó de estos labiales es la estética que tienen las tapitas. Es un cosmético, un labial que sacas como muy feliz de tu cosmetiquera porque es muy bonito. Así todas las tapitas son diferentes. Bueno, de los colores que son diferentes. Y tiene también dos delineadoras. También el delineador que es aquí en rosa Barbie, rosa chicle. Es indeleble. Están muy padres. Estos se llaman Sandy Beauty. Y traen así a la catrina por afuera. Y tienen un costo de $150 pesos. Así que me pareció que estaba muy bien. Y esta fue la primer compra que me dejó muy fascinada. Sigo con una paleta que la verdad es que me gustó. De las paletas que he comprado que más me han gustado. Se la muestro. Es la siguiente. Esta lleva por nombre Naked 2. Dice Valentines Rose God. No sé por qué se llama Naked porque pues de Naked tiene nada. Pero bueno, está como de moda que así le ponen los asiáticos a sus productos. Me gusta mucho el empaque. Es de un plástico bastante durito. Y cuando tú lo abres, tiene un espejito en forma de corazón. Y tiene 16 tonos. Como ustedes verán, pues yo ya los estuve utilizando un poquitín. Soacheando y jugando con ellos. Me gusta muchísimo la pigmentación que tienen. En verdad, si a ustedes les gustan los tonos shimmer, van a ver que no se van a arrepentir de comprar esta paleta. Porque está increíble. En especial para esta época del año. Bueno, para todo el año. Pero creo que estos meses la van a ocupar muchísimo. Les voy a hacer un pequeño swatch de algunos tonos que a mí me han dejado fascinada. ¿Saben? Parece como un pigmento comprimido. Yo no soy una experta, como ustedes sabrán. Pero pintan muy, 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 muy bonito. Uy, miren. En verdad que está muy lindo. Esta paleta tiene un costo de 120 pesos. No huele a nada. Y creo que es una paleta que definitivamente no se van a arrepentir de comprar. No tiene mucho que llegó. Pero pues saben que las cosas no duran mucho. Así que si a ustedes les interesa, no dejen de ir rápidamente por ellas. Si no viven en el DF, no se olviden que tienen envíos a toda la república. Otra cosa que compré son estas dos mascarillas. Una es de cítricos y otra es de verduras. La verdad es que nunca me han decepcionado estas mascarillas. Así que ya me anda por probarlas. Y me gustó también mucho el empaque que tiene. Es muy llamativo. Sé que no tiene nada que ver con el contenido. Pero ya saben. Nos gustan los empaques lindos. Y pues ya les platicaré qué tal con ellas. Otra cosita que me hizo el favor de obserquearme. Lucero le estaban dando en tu compra. Dos jaboncitos. Uno es de estrella y uno de paleta. Tienen un rico aroma. Los voy a poner en el baño. Así que muchas gracias. Don Ángel nos hizo el favor de regalarnos este estuche de brochas. Me gustó mucho el empaque porque es dorado. Tiene una, dos, tres, cuatro brochas. Seis pinceles. Y tiene el cepillito para las pestañas y para peinarte las cejas. Me gustó un montón para traerla a esta época en la cosmetiquera. Y aquí tiene una bolsita para que metas otras cosas. Creo que me va a caber muy bien los básicos. Me gusta mucho el color. Así que muchas gracias por este obsequio. También tiene un título de Naked 3. Está muy bien. Y bueno, chicas, las voy a dejar con el clip de lo que vivimos ese día en la apertura de la tienda. Que les platico que está en la calle de Correo Mayor en Plaza La Clave. Es casi contra esquina con Guatemala. La tienda está bien linda, en verdad. Está muy iluminada, está espaciosa. Tienen muchas cosas bonitas. Ustedes ya lo podrán ver un poco en el clip. Y no dejen de ir a visitar la tienda. Y no se olviden que las quiero mucho. Besos mil. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!